El 15 de abril se conmemora el hundimiento del Titanic, que incluso hoy en día sigue siendo objeto de debate, teorías de conspiración y cultura popular. Es considerado el mayor desastre marítimo en la historia moderna, que causó la muerte de más de 1500 personas en 1912. Gracias por ver el video.